¿Qué es la célula negativa? Nosotros somos positivos y nuestro entorno es negativo Pero estamos acostumbrados a creer y a creernos que lo negativo es malo y que lo positivo es bueno Entonces queremos sentirnos siempre en manera positiva Nos queremos siempre sentir en positivo y que todo sea positivo Hay una ley natural que es la compensación Hay una compensación, todo compensa Si estás muy, 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 muy feliz Lamentablemente vas a estar muy, 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 muy infeliz La idea es poder equilibrar la balanza pero no acompañarla con las emociones Lo positivo y lo negativo Lo positivo se alimenta de lo positivo y lo negativo se alimenta de lo negativo Si tu pensamiento ahora es positivo vas a traer cosas positivas Si tu pensamiento ahora es negativo vas a traer cosas negativas Pero sigue siendo una compensación Una pila o una batería De un lado tiene negativo y del otro lado tiene positivo Si yo sacaría lo negativo de la pila, de la batería No estaría cumpliendo su función No podría cumplir su función de batería No podría brindar energía Porque le faltaría un extremo Muchas veces eso hacemos nosotros con nuestra vida Queremos que todo sea positivo Y cuando nos encontramos con lo negativo Lo rechazo y me causa dolor Ese no sería el problema El problema sería que ese dolor me va a causar una dolencia Y esa dolencia la voy a sentir yo Por el simple hecho de no aceptar lo negativo Cuando hablamos de negativo estamos hablando De lo que no me gusta En realidad de lo que no acepto o no quiero aprender Porque cuando se presenta lo negativo es para aprender Si soy muy feliz, muy feliz Lo voy a dar a conocer y hasta lo voy a publicar Y si voy a estar en negativo y voy a estar enojado Lo voy a hacer saber también y lo voy a publicar Estamos compensando continuamente Lo negativo y lo positivo se complementan para ser uno La dualidad es positiva y es negativa Mi dualidad, el momento que me dijeron que no Mis ganas de ejecutar se escondieron Y se fueron al sótano En ese momento esa negatividad se transformó en una parte Que yo no quiero aceptar o no quise aceptar Para poder ser uno Debo recurrir a ese sótano Y conocerme en esa parte que no me gusta Todos los reflejos La ley de espejo Me van a mostrar a mí Dónde está mi negativo Y dónde está esa parte que yo no quiero aceptar En todo trabajo espiritual Estamos buscando el uno Y el uno es la unión Y es la unión de todo con todos Pero también es la unión mía Con mi positivo y con mi negativo Con ese Mauricio que no me gusta Junto con el Mauricio que ahora me gusta Poder complementarlos Entenderlos Para lograr la compensación Acordate de la batería No puede brindar energía Si le falta uno de los extremos Debemos aprender Y debemos aceptar Que lo negativo está para compensar Que lo positivo está para compensar El yin y el yang Lo blanco, lo negro La noche y el día La lluvia, el sol Todo continuamente está compensando A través de este video Hay gente que se va a sentir tocada Y le va a gustar Y hay gente que se va a sentir tocada Y no le va a gustar Pero es una compensación En el momento que yo hago el video Estoy abierta a que hay gente que le guste Y gente que no le guste Si yo no quiero sufrir Debo aceptar las dos partes De esa manera logramos la unión Y no logramos conflictos Muchas gracias a XSport Por brindar la indumentaria Y muchas gracias a ustedes Seamos positivos Y aceptemos de una vez por todas También lo negativo Unión Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!